México vive un conflicto por el agua en el estado fronterizo de Chihuahua, al norte del país. Los agricultores, que atraviesan por una dura sequía, se oponen a que se siga abasteciendo de agua a Estados Unidos, como estipula un acuerdo de 1944. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado el viernes a las autoridades de Chihuahua y a los campesinos a respetar el acuerdo por el cual su vecino está obligado a entregar anualmente 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado y México 432 millones de metros cúbicos del río Bravo. Nos dan tres veces más agua que lo que nosotros les tenemos que regresar. México cuenta con un periodo de cinco años, prorrogable por cinco más para cubrir su parte, pero acumula una deuda de 426 millones de metros cúbicos, cuyo plazo final vence el 24 de octubre. López Obrador asegura que el país ya pagó el 82% y que la obligación se saldará a tiempo. Este año no nos ha llovido y se prevé que el año que entra sea igual o peor y si es algo que nos afecta muchísimo porque como familia, inclusive como estado de Chihuahua, la ganadería es algo fundamental para nosotros y los animales no tienen que comer. El presidente afirma que los productores mexicanos tienen garantizada el agua para el ciclo agrícola que finaliza en octubre, pero los agricultores, respaldados por el gobernador opositor de Chihuahua, Javier Corral, denuncian que sacar el agua de las presas pone en riesgo el siguiente ciclo debido a la sequía en ese estado, que este año registra temperaturas de 45 grados Celsius. Y aunque el acuerdo es indefinido, el gobierno mexicano podría renegociarlo, con autorización del Senado. Ahora se volvieron nacionalistas y quieren que no se entregue el agua. Aunque el mandatario mexicano ha advertido que Washington podría subir aranceles si se incumple el acuerdo, los analistas descartan represalias. Pero Texas solicitó al gobierno del presidente Donald Trump interceder para que México cumpla, debido a que ha acumulado varios ciclos con deuda. Según expertos, al acercarse a las elecciones presidenciales estadounidenses y con Trump buscando la reelección, el mexicano López Obrador quiere mantener la deuda del agua saldada, para evitar que el asunto pueda convertirse en un tema de campaña.